Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un nuevo vídeo de Piper Mario Colores Flash Pues veamos a seguir, entremos aquí a Espreso del Ocaso y consigamos la más estrella, Iris A ver que me espera aquí, aquí está el jefecillo, ¿no? ¿Quién será? Será un secuaz de estos, un amigo de Bousy, ¿no? Digo yo Lo alcanzaron todos los jefes y ha sido así Mario, llega justo a tiempo como siempre, no sé cómo lo hace En esta estación comienza la línea de Espreso del Ocaso, que termina en el Cabo de los Deseos Deben estar a punto de llegar la locomotora junto con los pasajeros que vienen del mesón, pero... ¿Ahora qué pasa? Eh, más horas que pintar, hay una puerta de estas Eh, la locomotora está aquí Pero está detrás de los vagones, ¿no? Eh, que ya hemos llegado, ¿qué pasa? ¿Por qué está el semáforo en rojo? De eso estaba hablando Que no me interrumpieran Reproducí un enorme desprendimiento más adelante Y la había quedado bloqueada ¿Cómo? Y como nuestros bracitos no tienen fuerza para apartar las rocas Nos dedicamos a quitarlos a voleo y parpadear frenéticamente Los caros somos famosos precisamente por nuestra capacidad de iniciativa ¿Nos ayudan Mario? Pues muy bien, creo que da más remedio Este es el maquinista, ¿no? Un enorme desprendimiento Atención todo el mundo Pánico, caos, desconcierto Madre mía, que exagerado No les hagáis caso Tranquilizaos Dejad de quitar los brazos Nos ocuparemos del problema Mario, vayamos al lugar donde ha ocurrido el desprendimiento En el expreso del ocaso no podemos llegar al cabo de los deseos Para buscar a las estrellas iris Y si las estrellas iris Entonces sí Que cundo el pánico Madre mía, que exagerado Tranquilo, ya arreglo yo todo Como siempre Hay un bloque aquí, servirá para algo, ¿no? Eh, no puedo ir por aquí Eh, esta que se puede pintar Que sí, que me quiero A ver, ya sé que por aquí no es El tren avanzará y podré pasar por ahí, ¿no? Eh, a ver, algo que pintar aquí Vale Más cosas que pintar acá Eh, me llevo esto Pinto esto Pinto acá también Y una moleda me dan por pintar esto Madre mía Cagarrado Mira, ahí se puede pintar esta hierbita Un bloque aquí Hay que avanzar por aquí Por la vía, ¿no? Vale Mira, esto lo he visto He visto Aquí escondidito Para que no te veas, ¿no? Vale, la vía sigue por aquí, ¿no? ¿Todo esto? Vale, mira Mira dónde hay que usar el bloque Vale Entiendo Joder Me voy a quedar aquí sin pintura Con la tontería Ya está, ¿no? Vale, perfecto Eh, vale Ahora puedo pintar aquí Otra florecilla Perfecto ¿Y eso para qué, eh? Gran martillo No, gran martillito, perdón No puedo subir aquí Vale, voy a golpear el bloque Y abro esta caja Vamos Me haría que tuviese un botón Para correr, tío Para que fuese más rápido Pero bueno Es lo que hay ¿Estaba el bloque? Estaba por aquí, ¿no? ¡Buah! Pero cuánto ¿Qué dices? Estaba ajustadísimo, ¿no? ¿Qué te da ahí? ¡Quieto! Le tengo demasiado aprecio A los dedos en mis pies Como para permitirte hacer eso Es lo que estás pensando Pero ocúpate antes Del desprendimiento Anda Pero como voy a ocuparme Del desprendimiento Si estás tú encima ¿Qué hago? ¿Qué desprendimiento? Había una caja Eso es un desprendimiento La caja esa Hay que usar recorte Más adelante Me da miedo Vale, que tengo que ir Más adelante en las vías El desprendimiento Ha ocurrido por ahí Siguiendo la vía Ah, vale Yo qué sé Que he visto aquí esto He visto el bloque Y digo, nada Que tengo que golpear aquí Vale, tengo que ir por acá Vale, vale Mira quién es, tío Mira qué pedazo de roca, Mario No me canso de pedirle Que se quite del camino Pero como quien oye llover Hay que usar una carta ahí Las cosas hay que pedirlas Con educación, hombre Ya verás tú Cómo pide este con educación Ejem, disculpe señora ¿Le importaría Hacerse a un lado? Sí, hombre, sí Oiga, disculpe Que si aparte le digo Sí, hombre, sí ¿Te ha hecho caso? Nada Sorda como una tapia O tal vez esté durmiendo Si fuese capaz De alzar más la voz O si tuviéramos Alguna cosa Para amplificarla Vale Eso es lo que hay que hacer aquí Sí, eso podría funcionar Me acaba de dar aquí Una pista interesante Pero, ¿cómo paso para allá? No, espérate Quiero pasar ¿Cómo paso para allá? ¿Me puedo colocar No puedo colocar la carta Si está esta aquí en medio Vale ¿Ahora me dejará mover el bloque o no? O sea, golpearé el bloque este Porque si no, no tiene sentido Tío, como no me hagas Dado tantas vueltas Tengo que subir por arriba O algo ¿Me deja golpear el bloque ahora o no? Vale, ya está Esto ha cambiado ¡Corre! Vale 19 segundos ¡Corre! ¿Qué es esto? ¿Quién me está tirando estas cosas? Vamos No me jodas Que encima con trampitas aquí ¿Quién está tirando esto? Dime que puedo Joder Tengo que saltar ahora La pilla de sorpresa Me la ha comido ¡No! Joder, pero, tío ¿Quién me tira esto que lo reviento? Ah, ya Maldito Vale, lo cogen y me lo tiran Se van Desaparecen Tengo que saltar bien, tío Salto antes de tiempo Y como este Este tiene unas patas muy cortas No salta mucho Tengo que pillar el momento oportuno Ahí os quedáis ¿Dónde está la caja, tío? Está esto medidísimo, ¿eh? Está súper medido, ¿eh? Hay un punto de guardado aquí Vale, tengo que subirme ahí arriba, ¿no? Vale Voy a guardar partida Ya que estoy aquí Los chingados ¿Qué pasa? Han desaparecido A ver, sube, hijo mío ¿Dónde vas? Vale Pues para acá Doy la vuelta por aquí Coloco la... ¿Qué era? El megáfono No, no era megáfono Vale ¿Aquí no hay nada más que pintar? Hay nada más por aquí, ¿verdad? No Vale, pues... Tengo que acercarme un poco más Si me toca acercarme... Vale Si la valla está aquí Proto es porque tengo que pasar para acá, ¿no? Vale Aquí tengo que colocar el megáfono este Eh, ¿dónde está el touchpad este, tío? ¿Qué? Aquí Eh, lo voy a enseñar Acá para acá Y ahora el megáfono aquí, ¿no? Eh, no El megáfono tiene que estar al fondo Tengo montones de cartas, ¿eh? Pero montones, montones Copia, copia, copia No, el megáfono, ¿dónde está? Copia, copia, copia El megáfono está aquí Tengo por aquí... Espérate Esta carta la tengo que usar más adelante, ¿eh? El corcho este Aquí Pintar Vale Listo Uh, ¿despierta o no despierta ya? Ah, ya se ha despertado, ¿no? ¿Me tengo que enfrentar a él o no? Al Como me revienta otra vez el tren Me voy a cagar en todo, ¿eh? Estupenda Estupenda cacerolada la tuya, compañero ¿Qué haces por despertar a esa roca algazana? Ir a decirles a los demás Que el expreso del ocaso puede partir al fin Vale, amigo Volvamos al expreso del ocaso Por fin, la estación Acabamos de los deseos A ver Mario, ¿qué pasa ahora? ¿Este quién es? Todo está a punto Han enganchado los vagones a la locomotora Y el expreso del ocaso está listo para partir Mario ¿Otro más? ¿Qué pasa? Todo está a patas arriba El cliente Pipi y sus amigos Están sembrando el ca... Este es... Vale Este es el jefe O sea, no es Bowser Era otro tío Tiene que ser un secuad de Bowser El jefecillo que tiene la más estrella, ¿no? El cliente Pipi y sus amigos Están sembrando el ca... Justo cuando íbamos a ponernos en marcha Mario Otro más ¡Corre! No, 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 no No, 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 no Que me pilla, que me pilla, que me pilla ¡Ay, que me pilla! Mira quién es Larry Mira quién es Menuda lia... ¡Hostias! Un mariachi arriba ¿Pero cómo llego ahora al tren? Uf, qué poco ha faltado Mario, ¿has visto a ese individuo tan sospechoso que ha subido al tren? Como para no verlo ¡Mario! Vale, la dresina Perfecto Este es el maquinista, ¿no? ¿Qué hace este aquí? ¡Qué desastre! Cuando el cliente Pipi se ha enterado de que te diriges al cabo de los deseos Ha secuestrado la locomotora Pero creo que aún podemos alcanzar Creo que aún lo podemos alcanzar Con mi velocísima dresina Tan solo hay que ponerla en marcha Dale un martillazo a la balancín Fuerte Vale Vale Vale, con un martillazo ya sirve Perfecto Vale, tengo que subir al tren ahora, ¿no? Hemos alcanzado el tren Date prisa, Mario Detenga al cliente Pip Pero entra Ah, madre mía Cuando quieras volver a la estación Solo tienes que avisarme Y ese que se queda aquí, ¿tú loco o qué? Abrir Están llenos de enemigos, ¿no? Vale, me dejan aquí para verlo ¡Eh! Amigo ¡Eh! Uno del equipo de rescate ¿No? Mario Han secuestrado el expreso del ocaso Y casi todo el equipo de salvamento rojo Va en él Por favor, sálvalos Por favor, sálvalos tú Recunta número uno Así pensé lo mismo aquí ¿Dónde va ese hombre? Se va volando por la ventana Está loquísimo ese hombre Abrir ¿Qué le pasa a este? Con cuidado, Mario Que no te ven los llegáis Recunta número 49 El equipo de salvamento 41 ¿Qué dices? Ah, que me quita uno de vida ¿Qué es esto, tío? ¡Mira! ¿Cómo te trolean, tío? Se agacha cuando me voy a pasar Hostia, tengo que curarme En el siguiente combate Me tengo que enchufar una Z Tío, eh... Vamos a ver Pero combatamos ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Te reviento Combatamos Y se... Déjame pasar Toma No le puedo golpear Ni hacer nada ¿No puedo abrir Las puertas anteriores? Hostias ¿Qué es lo que hay aquí? ¿La gente? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve esto? Comienza la actuación ¡Qué subidón! No entiendo Lo que acaba de pasar aquí Pero bueno Eh... A ver Una Zeta Me tengo que curar Los martillos Una Zeta gigante, va Yo creo que con esto los mato Ahí va Mira, cura porque tengo 54 de vida Vale, ya estoy a tope Perfecto Va a tirar un montón de vida El tipo este ¿Eh? Lo que mal hechizo ha ido No lo entiendo Ah, que sigue en vivo Qué bien 24 ¿Qué dices? Menuda paliza Tío Pero esta gente ¿Quiénes son? ¿Qué dices? Pero vamos ¡Oh, el mariachi Se lo reviento! ¿Ese mariachi ¿Quién es? ¡Wow! Me tengo que curar otra vez Tío Y es aquí El carrusero de cartas Doble martillo ¡Wow! A esta gente Hay que ir con todo, eh Otra Zeta de curación Me tengo que enchufar aquí Ya te voy a meter Con las cartas más potentes Que tenga Porque si no Le voy a meter un bow Doble martillo No, necesito algo más potente Tío Dale, esta va Ahí va Tío, me ha quitado 25 en cada pasada Impresionante Esqueroso Vale, esta gente no ataca Se ha quedado así un poco pillada Me sirve El carrusero de cartas Va, que combate más largo, ¿no? Tengo una triple bota por ahí Ahora que lo pienso Voy a usar aquí Todo lo triple Doble Todo lo que tenga, tío Una brúscula copia me han dado ¿Para qué quiero yo esto? ¿Para qué tengo que tener Martillo triple o algo? Tengo martillo doble Y bota triple ¿Qué más puedo usar aquí? Eso era un calamar Que nunca lo he usado Yo qué sé Por usar algo aquí Guau, que combate más largo De verdad Ahí va Vale, ahora está muerto Hostia, pues menuda liada, ¿no? Al final Perdí aquí un montón de botas Y un calamar Se sabe que van a durar más Amigos, ¿estás bien? Los restos del papel Al contenedor azul Me dejaron hecho una bola de papel Y estaban a punto de reciclarme Gracias Número 2 del equipo Vale Le abrió la puerta A ver, ¿al qué hace temblar aquí? No se puede abrir, ¿eh? Vale, ya está Quería ver si se podía abrir esa puerta Pero no se puede abrir De una forma Espérate, aquí había algo arriba Vale, un bloco ahí arriba Vale, vale, vale Hay un bloco ahí arriba Que me va a decir para algo Que no sé para qué Pero bueno Vale Si le das a alguno Estaría bien Vale, este es fuera ¿Esto que es una maleta? ¿Esta maleta se mueve o lo estoy flipando yo? Esta maleta está cerrada con llave ¿Dónde está la llave? Abrir ¿Le tendría que volver por aquí? ¿En serio? ¡Eh! En el suelo había una cosa Un cigaya aquí Mira, mira Dale, dale, dale Una cucaracha ¿No le he dado? ¿En serio? ¡Joder! No serás aquí el más asqueroso, ¿no? ¿Le da? ¿En serio? Con cuidado y en silencio ¿Qué dices? Vamos a ver, tío ¿Qué por culeros son estos enemigos? ¿Qué por culeros son estos enemigos? En silencio dice Ahora Madre mía, me ha costado, ¿eh? Decidme gracias Incluso nosotros El intrépido equipo de saneamiento rojo Nos asustamos a veces Vale, ahí va Me da una moneda, tú Vamos por acá Aquí no hay nada escondido Ni nada, ¿no? ¿Dónde se mueve? Vale, esto es lo que tengo que golpear ¿No? Vale, vale, vale Esto es lo que tengo que golpear Pero, ¿cómo subo por arriba? ¿Cómo voy para arriba? Ni una escalera Ni nada para subir Abrir, ¿no? A ver, si es que tengo que subir arriba Tocaré el bloque Esta puerta está trancada No, me caigo Ah, ¿podría ir por aquí? Vale, vale Me ha rayado ¿Cuántos son? Son tres o cuatro, ¿no? Son cuatro A ver por aquí Abrir Alguien ha echado el pestillo por dentro ¿Pasa que tengo que ir por arriba o qué? Hostia, un Goomba, tú Claro, pero se puede hablar con esta gente, ¿no? Son locomotoras echan demasiado humo Estropean el paisaje Por no hablar de su influencia en el cambio climático Vota al partido Goomba ¿Qué dice este? Tú, gracias aquí, camuflao Parece que la puesta del sol Ha puesto a todo el mundo muy melancólico ¿Has hablado con ellos? Los malos también tienen su corazoncito La vida es un valle de lágrimas Pero nunca os rindáis, ¿vale? Pues eso Hasta luego, pringados Si yo te he oído el número 42 Vale, vale Si, vale, siempre, ¿no? ¿Será que me tengo que pegar con esta gente o qué? Me jodas No me puedo mover, ¿eh? ¿No te cansas de pies? No para ni un momento ¿Por qué no te sientes si te cansas un poco? Que vale De verdad que sí A ver qué pasa He estado pensando La vida es dura, ¿verdad? Todos los días igual La misma historia A veces no te dan ganas de mandarlo todo a tomar viento Fíjate en nosotros Sin ir más lejos Fíjate en nosotros sin ir más lejos Cada dos por tres Nos envían a liarla en un taller O destrozarla por una cocina sin tono y son Cada obstáculo Que ha superado para llegar hasta aquí Ha sido el resultado de nuestro duro trabajo Duro e ingrato Y total Los de arriba No ven que nos No ven que nos dejamos la celulosa Por complacerle Cualquier día Le dejo la pajita en la mesa Que se busque en la vida Mira un punto de guardada ahí arriba Estoy aquí mirando el atardecer Por la ventana Cansado después de un agotador día de pillaje y desmanes Alero perderme en algún lugar Rejado para nunca volver Pero la idea es Es la que es Formo parte del escrito de Bowser Y no puedo ir en pos de mis sueños Pero esto es un mensaje tan profundo que hay aquí ¿O qué es esto? Algún día me ordenarán Que te ataque Y será como en las pelis El malo Yo Contra el bueno Mario No creas que me engaño Gracias por escucharme Mario Ojalá nos volvamos a encontrar Aunque sea como enemigo Vale, esta gente entonces no puede hacer nada más Aquí, ¿no? Voy a curar Bueno, estoy a tomar la idea La locomotora está ahí delante Pero por aquí no se puede pasar Habrá que ir por el techo Y saltar El tender Hasta el tender ¿Dónde ha ido este hombre? ¿Y este tío? Perdón Que no me han presentado El número 4 Sí, ¿vale? Pero ¿Cómo he llegado al techo? Tampoco me explicas nada De cómo llegar al techo Ahora tengo que subir al techo Y saltar por arriba ¿No? Pero ¿Cómo se sube al techo? Por aquí arriba ¿Dónde está el tipo este? Pero vamos a ver Cómo llega ahí arriba Ayudarme No entiendo Tengo que volver A abrir esto ¿Pero cómo vuelvo allí? ¡Ah! Por aquí Esto es para recorte Esto es recorte Esto es recorte, claro Será aquí la forma A ver Hago aquí Así, asá Así, asá Así, asá Vale Ya está, ¿no? Ya tengo que subir por ahí ¡Vale! Claro, subo al tejado por aquí Perfecto Vale, fácil Lo pillo A ver Tengo que ir para allá Dale al bloque A esta gente aquí Esto es masqueroso A ver Ese va a ir con más gente, ¿no? ¿No? ¿Está solo o qué? Ah, se cura todo el rato, ¿no? ¿Pero está solo? ¿Qué es la actuación? ¡Qué subidón! Eh, a ver Eh Le meto con un martillo Algo A ver Carusel de cartas No parece que tenga mucha vida, ¿no? De esta forma Eh Nos ha curado, ¿no? Manda una Z Y va a dar doble martillo, tío Por si acaso Bueno, mira Tengo aquí esto suelto Vale, ahí va A ver No Le tendría que haber hecho otro martillo 20 Se me ha quitado con el sombrero Va, yo creo que la siguiente lo mato, ¿no? Ahí va Ah, ya está, ¿no? Vale Perfecto Me llevo esto Esto, esto Mira, aquí hay un manchón para pintar Otro manchón más aquí ¿Qué le hay ahí? Pegao Vale, mira Está aquí Amigo, me lo me ha comado por mirar aquí Espera, no me despegues todavía Permíteme que me presente primero Vale, sí Ahora sí Vale, ahora sí Ya me puedo despegar Vale, para allá va Vale, aquí no hay nada más entonces Pero al principio Vale, golpeo aquí Tengo que ir a por el barril Corre ¡No! Dejadme No quiero combatir Quiero ir para allá al barril Joder, tío De verdad Qué asco da esto, tío De verdad Qué asco da Eh... Pues martillo Sí que... Qué más le voy a hacer a esta gente Ahí va Se ha quitado muy poca vida, eh Va, os he matado Menos mal, tú Pero me han quitado Me han quitado esta, que sí Se la han quitado Ah, es que solo mata uno, eh Solo mata uno Ah, que el martillo va teledirigido El martillo no va en línea recta, eh Corre, corre, corre Uf, ¿esto qué es? ¿Una escalera o algo, no? ¿Una llave aquí? No, vale, una... ¿Una escalera, no? Vale, una escalera Una rampa, lo que sea esto Perfecto Volta para acá, ¿no? ¿Vosotros qué hacéis aquí, tío? No hacéis nada ¡Hostias! ¡No! Me ha venido por el tipo ese antes Que lo va a curar No mueva ni un músculo Todo el mundo quieto Disparamos Tanto esto que es, tío Se han quedado todos ahí pillados ¡Te has movido! ¡Ja, ja! Pues lo reviento y ya está ¡Ah! Tendría que haberme quitado El tipo de arriba Ahora los va a curar, ¿no? El mariachi ese Vale ¡Buah! Son un montón de enemigos, eh Me tengo que curar o algo Le voy a enchufar una carta especial Tengo cartas especiales Podría usar alguna El cerdo, yo que sé Algo, tío Para cargarme a toda esa gente Son muchísimos, eh Si hubiese un Koopa El Koopa se los carga a todos Eh... Ordenar Eh... Tendría que tener un martirito gigante Por aquí, tío Este ¿Qué más puedo usar? Eh... Gran salto en línea Voy a usar el gran salto en línea Espérate Yo usaré un Ulfiti rojo, va Ahí va Turadista Ahí va todo Me voy a curar porque es capaz de que me la líen No mata a nadie, tú Menuda porquería Al peor no se lo quitan Por lo menos, tío El mareche lo cura, ¿no? Tengo que hacer una carta más potente Voy a usar el cerdo, tío Me los cura a todos, tú Ese es recuperado Voy a usar el cerdo Para ahora se va Son muchísimos enemigos, tío Necesito una carta que les golpea a todos Es que A ver, las cartas especiales Me las quiero guardar Gran salto en línea Doble martillo Si queda alguno vivo Pues... Salto férreo Salto giro ¿Esto cómo se usaba el salto giro? ¿Este, tío? Eh... Ahí va He fallado Ahí ya está No he perdido un martillo Ni tan mal No está para tanto ¿Y el mareche se queda ahí todavía, o qué? Esto de no mover ni un músculo es muy difícil A mí ya me picaba en la nariz Vale, lo recluta de siempre, ¿no? ¿Dónde van? ¿Se van por ahí? Ah, esto es para volver Si quiero volver por aquí o... No, vale, vale Se van ellos por ahí Vale Examinar Ah, la llave de la maleta, ¿no? Vale Voy a ir por aquí Vale Pinto acá y ya puedo subir por aquí, ¿no? Abrir Perfecto A ver, voy a pillar lo de la maleta Y lo voy a ir dejando ya Que llevo ya media hora ¿Dónde estaba la maleta? Está por aquí, ¿verdad? Pues está delante No, así es No, está ahí, está ahí, está ahí Buah, menos mal que la vista de reojo, ¿eh? O si no me vuelvo para atrás Caminar Y aquí dentro, un recluta de estos ¡Hostias! Nibles al fin Uf, 30 Todas en una maleta La pila estaba muy organizadita Pero aún así ¡Qué agobio! Recluta número 3 al 32 Hostia, claro Es que está La mayoría Madre mía Tú lo que había ahí Vale, pues voy bastante bien Reclutando hacia gente, ¿no? ¿Abres o no abres? Vale Pues nada, gente Lo voy a ir dejando por aquí En el próximo vídeo Pues seguirnos avanzando Por este tren Y nos enfrentaremos al Al jefe Para conseguir la más estrella Pero lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? ¿Te ha gustado el vídeo? No olvides suscribiros Activando la capítulo Dejándome el like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!